La prueba del talón en Castilla-La Mancha ya es capaz de detectar hasta 27 enfermedades. Continuamos trabajando por la prevención de los más pequeños de nuestra región. Hemos triplicado el número de pruebas desde 2015. El compromiso de Paje es llegar a detectar 40 enfermedades en esta legislatura. No es invertir en salud, en saber lo que le va a pasar, en prevenir, pero sí es la mejor inversión para nosotros.